Muy buenas a todos, el día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán seguir este partido para el 5 de septiembre de este Mundial Sub-18 entre el equipo de Panamá contra el equipo de España, así que cabe destacar que este partido en China, Taipei, es para el 5 de septiembre pero en Latinoamérica, debido a la diferencia de horario, este partido será transmitido el día 2 y 4 de septiembre y será a partir de las 8 y media de la noche, hora de México y Centroamérica, a las 9 y media de la noche, hora de Panamá, Colombia, Ecuador y Perú a las 10 y media de la noche, hora de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos y a las 11 y media de la noche, será transmitido en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay así que en este momento les estaré mostrando los resultados de los encuentros del día 2 y 4 de septiembre donde el equipo de Puerto Rico le ganó una carrera por cero a México, España cayó derrotado 5 carreras por cero ante el equipo de Países Bajos Corea del Sur le ganó 3 a 0 a Australia, el equipo de Estados Unidos le ganó a Panamá 6 carreras por 4 mientras que el equipo de China Taipei se mantiene aún invicto en este torneo sub-18 a ganarle 4 carreras por 1 a República Checa y el equipo de Japón le ganó a Venezuela 10 carreras por cero, entonces así queda la tabla de posiciones tanto en el grupo A, China Taipei se mantiene con 4 victorias, mientras que el equipo de Puerto Rico también se mantiene invicto con 3 victorias Corea del Sur se encuentra con 2 victorias y 1 derrota, el equipo de Australia 1 victoria y 3 derrotas el equipo de República Checa como también de México no ha logrado ni una sola victoria en este Mundial Sub-18 y con esto ya quedan eliminados de este torneo de la Sub-18 mientras que en el grupo B, el equipo de Japón se mantiene líder y invicto también en este grupo del equipo de Países Bajos y Estados Unidos se mantienen igualados en lo que viene siendo la tabla de posiciones con 3 victorias y 1 derrota, mientras que el equipo de Panamá y Venezuela tienen una victoria y 3 derrotas y el equipo de España no ha logrado ni una sola victoria así que lamentablemente el equipo de Panamá, el equipo de Venezuela y también el equipo de España ya han quedado eliminados de este Mundial Sub-18 y pues ustedes podrán seguir este partido a través del canal de YouTube WVSC que no están tramitándolo en vivo, pero sí están mostrando los mejores momentos de cada uno de los partidos que se estarán realizando, así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!